La Palabra Diaria Sábado 24 de Febrero de 2024 Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo, diciendo Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor, dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente, ojalá esté firme mi camino, para cumplir tus decretos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Desamor y odio no Cuando fuimos creciendo, y dimos la espalda a nuestra ingenua niñez, las palabras de Jesús nos empezaron a chocar No nos parecía normal lo de amar a los enemigos, a esas personas que nos hacen daño Buscan nuestro mal Pero también a esa altura de nuestra vida ya habíamos llegado a saber que Jesús siendo la verdad Acertaba en todo lo que nos decía, nos decía siempre la verdad Y comprendimos que quien no ama, quien odia incluso al enemigo, se hace daño a sí mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!